Enrique Iglesias ha protagonizado junto a su hermana Tamara Falcó una emocionante entrevista en la que se han sincerado con Pablo Motos sobre su relación. Enrique Iglesias ha sido el invitado de Pablo Motos este jueves en El Hormiguero y ha coincidido con su hermana Tamara Falcó, colaboradora del programa. La Marquesa de Gadiñón no ha podido estar físicamente en el plató por sus estudios de chefs, pero sí ha entrado por videollamada para ser protagonista de esta entrevista junto a su hermano. Hace mucho que no os veis físicamente, les ha preguntado Motos y Tamara le ha recordado que fue hace poco cuando se encontraron por la muerte de su abuela, Beatriz Arrastia, Mad. En agosto se coordinó todo para que Enrique pudiera venir a despedirse de la abuela. Yo creo en la divina providencia y llegó, le dio un beso y una hora más tarde falleció, ha explicado Tamara Falcó. Enrique Iglesias ha compartido, con dolor, cómo vivió la pérdida de su abuela. Fue un momento muy triste, pero gracias a Dios pude llegar a tiempo para despedirme y decirle que siempre será nuestro ángel de la guarda. Yo que no suelo llorar lloré muchísimo. Pero pude estar con mi abuela, mi madre y con Tamara, ha dicho Enrique. Tamara Falcó, muy emocionada, ha dedicado unas preciosas palabras a su hermano. En los mejores y en los peores momentos Enrique siempre aparece, es un ángel de la guarda. No es la primera vez que Tamara habla de su hermano con Pablo Motos pero nunca lo había hecho de forma tan cariñosa. Tamara Falcó y Enrique Iglesias han demostrado que tienen una relación de hermanos buenísima. Hablamos mucho, nos contamos nuestras cosas y siempre está ahí, la quiero muchísimo. De pequeña me dijeron no es tu hermano es tu medio hermano, pero no, ha explicado la colaboradora de El Hormiguero y Enrique ha querido terminar con unas palabras de cariño para su hermana, Julio, Chabel y Tamara. Ana y yo nos hemos criado juntos, aunque viviéramos en distancia. ¡Gracias!